¡Hey! Muy buenas a todos, aquí el matador, y estamos en otro gameplay más de Wakanda Survival... ¿Survival qué? ¿Qué pita? Bueno, Survival Instinct, algo así. Y aquí está mi fiel y querido compañero amado, ¡Ten la chingada con todos ustedes putros! Y vamos bien cholos a matarlos. Por el culete, por el culete, por el culete, por el culete, por el culete. Toma, toma, toma. Supongo que es por aquí. No, no. Es que sí, la pirula hizo que falle a por el mismo sonido. Acá había una puerta, a lo mejor podemos rodear. A ver qué peda. Ah, es que está fallando, güey. Está fallando. Oh, falla, falla, falla. A ver, párate un beso, el culete que te va a sacar a un culete. Me vas a perder tu culete. Siempre y nomás cuando les conviene, ¿verdad? Se hace el malcito, se hace el pendejo para agarrarte el culete. Sí, se hace el culete. Está rico. Es un igual que yo también la vi. Ay, puto. Se hace el pendejo como ese güey, güey. Oye, oye, son tres, güey. Oh, no, ya no. No, no, pinche madre. Pues popeta, la verga. Toma. Pinche reflazo. ¡Corre, güey! Están a violar ahí. Oh, 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 oh. Este video, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar. Escape épico. Así se va a llamar. ¿Por qué? Se estuvo bien épico. No, 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 pendejo. Aportuna estuvo épico. Ahorita dirá el épico cuando te violen. Ahorita vas a ver cómo sale el güey épicamente. Pinche zombie, güey. Ah, pinche madre, güey. Me dejaba cerrar la puerta. Si ese güey pegándole a la puerta, güey, que está cerrado. No, no. Como no. Aquí los sí están bien puestos, le utilizan. Se lo están viendo y aquí en este juego, güey. Mira ahí le está pegando la puerta ese güey. Ay, güey. Acabamos de curar nuestra espirita. Lo vamos a coger bien rico. Con el cloro, con el cloro wey Se droga la wey Pégale con el cloro wey, pégale Eh ya me escucharon Ah wey no mames, córrele Correle, córrele puto Pinché pico de tus huevos Que puto Escalera, escalera Escalera, escalera Escalera, escalera Escalera Sube, ándale wey Es que está madre, sube Ay, cómo No, pues te pudo que Tuve que tomar el zombie wey Guacha, ya me cabe la vida Me cabe la vida Pero que caiga Allá, vidita Allá hay unas pinches balas, güey Un pinche de llenarlo de plomo A los pinches culeros Si putos, putos ¿Dónde está la munición Cuando se municita? ¿Qué pedo? ¿Ya comiste, güey? No, güey No, no, güey Ahí está Agárrate, híbrida, agárrate, verga La mesa TUMBAR PECUELOS LPU, LSTPU, TNT Oye, pues aquí para dónde Oye, yo con su novia Ahí viene el copetito, o sea, madre TUMBAR PECUELOS TUMBAR PECUELOS Eso es el más guapo de todos Sí, la neta es la verdad Ay, la punta es la verdad Eso nunca lo usaba No, no sirve, güey De hecho No me haces paso martes, no me haces su tío, es verdad Ah, sí es cierto Ah, yo tengo que ir a su tío Ah, yo tengo que ir a su tío Anda, ya vi el pincho, ¿qué tío? Sí, pero están de culo, sí Están de culo, hay uno tirado Sí, te pasas el culo Es un cachazo, yo, para que no vean No mames, wey Correle, wey, correle Púcalo, púcalo, como tú viste el otro vez, wey Hace duro ¡Cata tu huido! ¡Correle, mamita! ¡Correle! Oh, oh, oh Es un pitote, wey Correle, corre, wey ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué los ves, wey? Sí, tú estás muriendo, ponle, ponte vida Ponte vida, ponte vida, wey Güey, ya no tengo No, ¿cómo no? ¿Tienes ese pinche cloro, wey? No, wey, ya me quedé ¡Ah, no! ¡Si tengo culo! ¡Ah, no! ¡Si tengo culo! Una botella, wey, de acá, la silla, wey Venga, vamos a... Su gestión psicológica, wey Su gestión psicológica ¡Qué pedo! ¡Corre, wey! ¡Corre! ¡Corre! Ya chingamos, wey Córrele, córrele, puto y ta quina, Understanding ¿Dónde va a acermanicarla? ¡Ah! Oh, no, wey brotuquitilo Es que busca 것을 a найдen No, no, yo... ¡Máñalo, cabrán! ¡Toma! y nos despedimos o le damos a patrona Alta que nos maten con una silla Me lo acelan en ella Me lo paso por las donde ¡Elegido! o si o no y vehículo estamos en nuestra rama es una troca y no cabían tres tuvimos que dejar uno en la otra ay nos encontramos esa pistolita perdón ya las autovías no mames la carretera o las calles la carretera porque así wey puedes ver así todo wey te puedes encontrar la la flora, la fauna posibilidad de rampina otro pinche polio mira esta pelón el pelón de base que río wey ya sabemos como va a acabar esto en el gangbang el pinche hardcore con todos los zombies oh shit oh shit oh shit dice que arre con unas morritas o sea nada y luego trae unos weyes ahí ah puedes ver uno de estos dice el wey así que vamos a follar toda la noche sin prego alguna y que si quieres a ver que aprescamos la morra vamos a a ver un pisco con unos sopitos ni que este hijo el pende no tú nomás sigue la pirula la pirula es la la plaza lo que tú aquí no hay nada me dio una escopetota ahí muy chingona ¿para qué chingado de la piel? pero aquí hay que buscar comida ni para vidas porque no están vidas que te va a ir a la experiencia en Minecraft de traducción vidas son de vidas y comida si wey si wey si wey si wey si wey no puede no puede no puede pues hay unos pupus el wey la serie si lo haría el wey no pues si pero ni siquiera ballesta pero ya no se puede si wey si wey si wey sería verga que tuvieran dialogos si pendejos si creas si wey mira ese wey se quedó arrr mira 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 hasta si no le saliera en esta bomba no le toma toma ya no es la pena entonces mira toma ya bich mira ese wey trae un pinche shone en la cabeza hay fail fail otro fail ahí es una shone el uno le trae en la cabezota ahí wey acuela ah cabrón mira lo puedo aventar como toma wey si era chidona toma acuela acuela pinche cola wey por cierto esperen porque copetitos wey esperen pinche zombie famoso wey ese copetito wey riba pear arriba por cierto estuve grabando ehr me lo ocurre todo este día haciendo un superbidio para la serie de mainecraft para la serie de minecraft de retita, es un mundo bien pinche raro pero esta bien verga esperenla, 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 va a ser la polia los pinches son los pinches de mierda, se van para allá y luego te vas para donde están ellos todo es bug pues, la cagas es bug oye wey, tú la cagas y ay es bug, ay es bug bug, es un bug, pinche bug, esos libros wey, mamá chingetelo, chingetelo, toma a ver si es de los amigos mamados oh la verga mira chiche pa la banda no chiche carajo oh 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 ahhh mira hasta grita el wey oh que pinche pinche ratón wey no se paquete no manches wey ah si es de esa mandía wey dale puta toma a verga no oh wey no mames la limpia limpia con con bala explosiva dos mamados oye wey no encuentro nada porque me ven vida o algo no pasa nada wey pero no te gusta wey quita el juego vamos por la pilota no que verga no no hay llaves no hay que buscar la llave yo no quiero llevar a su padre ahhh no nos vamos yyyy yo creo que si se lo chinga se lo chinga y si te vas allá y si te vas allá mira que el wey se le olvido que iba detrás de ti pues que no estamos en los lados no pero pues ahí andale wey a ese a ese este wey toma que coje yo iré chupando los huevos ahhh 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 ya lo mataron al wey ahora que chingamos ahora que chingamos la otra la otra la pasé bien verga ahhh es la pirula y aquí ya no se donde apunta ahhh no era cosa así ya llegué que pedo que verga por la ventana nooo Jisimaru donde robotó las ah wey ya se fue nooo así fue la mamá con mamá jibrej jibrej la gente ahí no 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 son un lasco ahhhh uuuh que ya no tengo ay que pedo Me enojaste de la deuda. No me lo creo. Que yo creo que hace cuchillitos para no... combustible... Pero como el de Dylamo y le pegas con ese pinche... ¡Pum! Explota la verga. Pues me tomo este. No, yo digo que el combustible se puede tomar. No, ya agarras. No, no. Es tremendo. Uy, que peda. Que peda. Amiga. Mira, no, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás, amiga? Pues no, güey. Te la mantienes ahí picándote el hoyo. Pues no, yo nunca la voy a hacer. Ay, yo tengo que apoyar. Esta noche, güey. No, era una contestadora, no. ¡Oh, granadas! Vete las pinto. Tira las pinches así. ¿Cuál es, Oficina? Vete. Ya que me... Yo te dije, pendejo. Suelta las armas. Y no. No, no, no. Es que no me voy a llevar a cobrar porque soy un pendejo. Ah, o sea, no. ¿Qué pedo? Me equivoco de botón. La otra vez es crack. La otra no hago. A ver qué tiro. A ver qué tiro. Ah, güey. O sea, queda rastido. ¿Qué pedo? Está bien, güey. Esa tan loca. No, no se sirven, güey. 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 Eh, con eso de los pistas, güey. ¿Qué? Hay unas pinches llaves, güey. Ahí están las llaves para el camión, güey. Uh, uh, uh. Nos vamos, güey. Nos vamos, güey. Nos vamos, papá. Ah, pero eso de, eso es de la misión, güey. Es de la misión, güey. Es de la misión. ¿Qué pedo? No sé que ayúdenme a alguien porque está la llave. No mames. Hombre, güey. Es el pito. ¿Dónde dejé el galón? El galón de leche. Ah, güey. Güey, me siento en Call of Duty. ¿Dónde las llaves, güey? Están tirando la llave. No mames. No mames. No mames. ¿Qué pedo? Y aquí se va a acabar. ¿Aquí se va a acabar el gameplay, señores? ¿Por qué? Porque ya hace loco chata. Quítate. 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 Pari. 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 Qué pedo. Oh, oh. Oh, oh, oh. Copetitos. Chíndate de copetes. Y le volaste el culo. No mames. Pero mira. Es que no le vi al tanque, güey. ¿Cómo la ves? ¿A poco no? ¿Cómo la ves, amigo? Yo pensé que sí la habías dado, güey. Última, última. Ya se quedó aquí donde empiezan todos los mares. Los mares. Uno. Cinco. Otro sniper. Uy, aquí le regalan los sniper, ¿no? Todos los mundos se los tiran, güey. Sí. Es que son pincha rancheros, güey, no mames. No, aquí no me lo han traído. Ay, güey. Si hay alguien que rebota, güey. No, 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 no. Qué pedo. No, 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 no. No mames, güey. Es que... Como que iba a salir un jefe, igual. No me importa. Quítate, quítate, quítate. No era nada la chingada, güey. No. No. Sinches, madre. Sinchumai. No, ¿estás quebronó? Toma, güey. Es que es una verga. Si, ¿cómo no? Mira, pinchi. Esa es mi cagio, güey. No mames. Hue. No mames. No mames. ¿Cómo me cagano, güey? Pues era la que está llorándome. Pero... ¡Ayúdenme amigo! ¡Ayúdenme amigo! ¡Ayúdenme amigo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ay qué pedo! ¡Ram! 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 ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Se murió el poli! ¿Le viste? ¡Oh! ¡Está convertido! ¡Cuánto que está convertido! ¡Sí! ¡Dale un putazo! ¡Ya le quiero dar! ¡Chau! ¡Oye! ¡Policía está muerto! ¿Policía también? ¡No está! Viene y regresó con dos astuces de pistola ¡Oh la perda! ¡Sí! ¡Pero ya está muerto el wey! Espacio... bueno Creo que nos vamos despidiendo ¿Cómo ves amigo? ¡Aaah! ¡Qué bueno! Bueno En este vehículo ahora que nos vamos a nuestro ¡Carraso! Último modelo Y se nos ha muerto Un pendejo... Y nada pero... Ya tenía que morir parte de la historia Yiii... ¡Hasta aquí el videoblog! ¡Mi videoblog! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Desde cuándo hago videoblog? Bueno... ¡Hasta aquí el gameplay del día de hoy! ¡Aaah! ¡Despídete tú! ¡Atángalo! ¡Hasta con la... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Piches! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!